La torre de esta iglesia Se puede hablar de que la torre de esta iglesia era una de las más expertas y más bellas de esta ciudad en el año de 1578. Esta se encontraba en construcción, según nos apunta Luis Prieto, que en 1604 fue reparada por el maestro Melchor de la Calancha, según el libro de fábrica del mayordomo Bernabé García. Pero lo cierto es que, de ser así, esta intervención no debió de solucionar casi nada, porque a partir de 1620 comienza un larguísimo proceso de reparaciones y actuaciones. En el primero de los años, tres momentos nos hablan de la construcción de un nuevo chapité. El 14 de agosto, los calpinteros Diego López Coronado, Juan Sedeño, Francisco de Sevilla y Juan Rodríguez se obligan a labrar la madera necesaria para la cubierta, dando la fábrica a la madera y el pedestal para la cruz de remate. Unos días más tarde, concretamente el 1 de septiembre, los maestros albañiles Tomás de Aria, Salvador de Quesada y su hermano Pedro de Quesada, aparecen como receptores del modelo, por lo que debemos pensar que estaba a cargo de la obra. Aunque el 11 de noviembre, Cristóbal del Pozo se concierta con el licenciado Tomás Tamayo Chacón, mayordomo de la fábrica, para cubrir el chapité de la torre de la dicha iglesia, que de presente está en maderado, cubriendo después con la teja vidriada que le proporcionaría en la forma que de presente está hecha la torre de don Antonio Oltega. Y en la esquina de los ochavos pondré la laboz que cubriere de teja. También podría cuatro cimazas en lugar de antepecho en las cuatro ventanas de las cuatro campanas. Catorce años más tarde comienza el nuevo proceso. En febrero de 1634, el mayordomo de la iglesia, Alonso Romano, alegando que la iglesia tiene una torre grande y alta, que le sirve de campanario, la cual ha hecho grande vicio y mostrado ruina, y está para caerse, porque se ha desquebrajado por muchas partes. Vista esta, se ordena examinarla e informa a Cristóbal del Pozo alegando que tiene unas quebraduras por las esquinas del ábrego, y que aunque está apuntada, se hunde. Sea como sea, lo cierto que el 19 de agosto de 1635, suponemos que bajo la dirección de Cristóbal del Pozo, cuyo nombre aparece junto a la fecha de 1634, en una lápida de la misma torre, Juan y Francisco de Herrera se comprometen a cortar la piedra necesaria para el reparo de la torre. Es posible que incluso Pedro del Cabo interveniera en este momento en las reparaciones. Podemos ver el escudo de alma del obispo don Baltasán Moscoso y Sandoval. Y la fecha de 1634, que fue reparada por el maestro Cristóbal del Pozo, en tiempos de este arzobispo, así lo indica el escudo eclesiástico, y una cartela que se halla existente en el cuerpo bajo. En 1755, un terremoto la deteriora. Según Luis Prieto, nos indica que la torre sufrió muchos y grandes daños, cuando se produjo el terremoto de Lisboa. Esto dio lugar a que fuera reparada en varias ocasiones, y subsistió aunque en la guerra de la independencia sufrió bastante. Y ya en 1838 fue denunciada, ya que se encontraba en muy mal estado. Los Prieto así lo certificaron. El tiempo, la guerra de la independencia, que según dice que desde el Sotillo, la pieza de artillería de los franceses acosaron la ciudad, y la torre sufrió bastante de perfecto. Así que pasaríamos hasta 1862 para demoler la torre, ya que la dejadez del ayuntamiento y de la autoridad eclesiástica, nos dejaron sin poder disfrutar de una torre. Así procedieron al derribo del campanario, construyendo en su lugar la espadaña, que hoy podemos ver, de tres vanos para las sendas campanas, y rematado por dos alerones triangulares, un resto partido de donde se aloja la campana menor, y derivara de años después, dejándola en el estado actual. Debemos decir que la torre se encontraba a los pies de la iglesia. Respecto a lo que quedó del cuerpo de la torre, nos queda la escalera de Caracol y otros exteriores de la desaparecida torre, que según Luis Fuentes, debió de ser de origen medieval, puso su situación a los pies del templo, que tras muchos años de abandono, sería intervenido en 1980, esta parte que estamos viendo. Nos toca ahora ver esta segunda puerta, que tiene al norte, y es llamada la Puerta de la Luna. Es la otra portada que tiene esta iglesia, y se encuentra en la calle Clonista Cazabón. En esta foto, que podemos ver, de la puerta, se encontraba a ras del suelo. Dos escalones se encontraban a la derecha, donde podemos ver parte de un coche de la época aparcado. Ahora, en nuestro tiempo, la entrada ha cambiado bastante, ya que se entra bajando una escalera bastante espinada. Al igual que la otra portada, de estilo gótico tardío, es abocinada, con arcos ojivales, y encontramos arcos apuntados sobre la puerta, y al lado pináculos con decoración gótica flamígera, y decoración con elementos platerescos, lutescos, labrados. En el entrado, con sus alquivoltas decoradas con motivos vegetales, y un alfif enmarcando el conjunto. Esta puerta es de un estilo muy sobrio, sigue el modelo de la puerta pro-plateresca, con arco apuntado, en el que vemos varias alquivoltas, siendo enmarcadas por pilarzotes de baquetones, coronándose todo el conjunto, con una diminuta cornisa, la cual se encuentra decorada, como hemos dicho anteriormente, con motivos vegetales, y la crestería, en la que echamos de menos, la cruz que llevaba en el centro, que también podemos ver en la foto antigua. Podemos ver todos los adornos que se encuentran en este quiso de la puerta, bellamente labrado, y también los adornos de vegetales y figuritas que figuran en los arcos concéntricos que forman el arco de la puerta. Los capiteles, encima de las pequeñas columnas, algo deteriorados, ya que han pasado cinco siglos por esta puerta que estamos contemplando. Pero la belleza que nos deja es impresionante, dado las obras de arte que estamos contemplando en esta nuestra ciudad. Las bellas gárgolas que tenemos a los lados son de bella factura. La presencia de decoración al grotesco entre la carvina gótica, es una de las primeras manifestaciones pro renacimiento de la ciudad. Como dato curioso, el que nos sugiere Montesbardo, acerca de la decoración carnavelesca de la Alquivorta a modo de cetrería, llamada Puertas de la Sombra, y fue mandada a construir por el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Saucia, y fue construida a principios del siglo XVI, como la otra en torno a 1510 o 1515 fueron labradas. Música Gracias por ver el video.